9 con 16, vámonos con Ángel Verdugo. Ángel, buenos días. Muy buenos días. Mal empieza la semana para el que van a colgar el lunes. Empieza la semana y no le atiné, hombre. Qué bárbaro. No, hombre, digo qué bárbaro. La ley de las probabilidades, Ángel. Así es, nos falló ahora. Pues dije yo, lunes, Pascal va a venir con corbata. Vamos a ver si atinamos. Pero bueno, aquí estamos con el gusto de siempre, Pascal. Pascal, hay varios temas que se han atravesado y quiero al menos tocar uno o dos. Antes de entrar al tema grande, vamos a decir. Primero, este afán de reescribir la historia, lo cual es una tarea infructuosa, inútil por lo demás y ridícula, por si faltara algún adjetivo. Frente a la necesidad que tiene este país, quizá el que más necesidad tiene en América Latina, porque ya Venezuela ya no es país. No sé qué sea, pero no es país. ¿Qué sentido tiene quitar o remover la estatua de Cristóbal Colón? Pero luego el presidente dice, lo que yo sé es que es para restaurarla, dando con eso un buen coscorrón a la anticientífica Sheinbaum, que dijo que deberíamos pensar en que esto, que el otro y la mentira que te eché y un rollo mareador, un choro mareador. Y luego sale hoy en su colaboración Martí Batres diciendo una cantidad de tonterías. Dice uno, ¿cómo es posible, Pascal, que personas reputadas de serias, en el caso de Claudia Sheinbaum, científica, y Batres, que se las quiere dar de teórico, intenten explicarse situaciones de hace muchos siglos, pero muchos, incluso milenios, con el andamiaje teórico y la visión que tenemos del mundo actual? La visión actual. De repente Martí Batres se va, es que hace diez mil años ya había esto y esto, y hace cuarenta mil años y esto y esto. Al paso que van, pues vamos a reclamarles a los homo sapiens o al australopitecos. Es decir, ese afán de estar viendo al pasado en vez de entender que nuestros problemas, Pascal, los estructurales, los profundos, no los inventos de un gobierno que busca desviar la atención al pasado. Oye, Ángel, me ha llamado mucho la atención que la razón que se dio para retirar la estatua es porque había un llamado en redes sociales a derribarla. Entonces, me pregunto que la próxima vez que alguien amenace con pintarrajear el ángel de la independencia, ¿se lo van a llevar a otro lado? ¿Lo van a quitar también? Es que parece que les da miedo aplicar la ley. Así es. Ese es el problema, Pascal. Y el futuro de todo país, de toda sociedad, de toda economía, Pascal, radica esencialmente en la aplicación de la ley, en hacer que ésta sea respetada por todos sin distingo alguno. Eso que señalas es fundamental. Es decir, no podemos regresar al antepasado, Pascal, para, dice que la ley es que el genocidio y Cristóbal Colón mató a no sé cuántos en lo que hoy es la República Dominicana, etc. Señores, por favor. Ahora, cuando el presidente vio al presidente Trump en Washington, pues tenemos nosotros varios reclamos. La guerra aquella en 1847, etc., cuando perdimos la mitad del territorio, etc., etc. Antes ya habíamos perdido Texas, pero luego tenemos, Pascal, la invasión a Veracruz en 1914. Y luego tenemos la invasión allá en el norte, por Chihuahua, tu tierra, para tratar de capturar a Francisco Villa cuando él invadió Estados Unidos en Columbus. Pero no dice nada el presidente. Y luego está, yo no sé cómo les va a ir a los franceses, ¿eh? Deben de estar temblando ahorita. Dice, cuidado, porque ahí viene la primera dama, que no es primera dama. Va a, en un determinado momento, a exigirnos. Llegó, declamó algunos versos, leyó algo. Pero ahorita Emmanuel Macron ya le dijo a su esposa, oye, ¿cómo la viste? Va a traernos también un reclamo a nosotros. Hay una gran preocupación en varios países europeos. Es un ridículo completo, Pascal. Pero bueno, así es esto del abarrote y de la mermelada McCormick, solíamos decir, en los años 60. Pero vayamos a otro tema, Pascal, que creo que es el que debe interesarnos. Tú que eres conocedor de las leyes, recordarás que la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para no irnos a la Constitución, dice que Cámara de Diputados deberá entregar a más tardar el 20 de octubre la minuta que refleje la discusión y aprobación o rectificación, cambios, etcétera, de la iniciativa de ley de ingresos que le envió el Ejecutivo el 8 de septiembre. Y el Senado de la República tiene del día 20 que la reciba, o el 21 por la mañana, al 30 de octubre, para analizar y si hubiera habido cambios, ver si están de acuerdo con ellos, etcétera, para proponer otros, lo que tú gustes y mandes, para que a partir del 1 de noviembre, cuando ya hay Ley de Ingresos 2021, la Cámara de Diputados se aboque, Pascal, a revisar, a modificar, a transferir partidas de una u otro programa, etcétera, del presupuesto, el cual deberá estar el 15 de noviembre. Y uno se pregunta, Pascal, mañana que hay sesión ordinaria en la Cámara de Diputados, martes 13, cabalístico, luego les quedaría el jueves 15 y luego el martes 20, tres a lo más sesiones ordinarias. ¿Alcanzarán a revisar en la complejidad actual, Pascal, con la caída que se espera para los ingresos del erario el año próximo, a revisar todo o la instrucción recibida por parte del Ejecutivo fue así la aprueban sin cambiarle una coma y la envían al Senado de la República? Esto nos lleva, Pascal, a una conclusión triste, pero que es muy real, desde hace muchos gobiernos, hay que decirlo, no nomás de esto. El gran legislador en este país, Pascal, es el Poder Ejecutivo. Los diputados y los senadores están a la espera de que les caiga el proyecto de decreto, la iniciativa de tal o cual, la promulgación o un proyecto de nueva ley, lo que tú gustes y mandes. Más en el caso de esta fracción de Morena, que un buen número de sus integrantes fueron seleccionados por tómbola, Pascal. Es decir, la suerte, el azar. En esas condiciones, esperar que haya en estas dos fracciones, tanto en diputados como en senadores del partido en el gobierno, especialistas verdaderos en la cuestión legislativa, en las cuestiones fiscales, económicas, etcétera, etcétera, es una ilusión. Pero, ¿qué es lo que ocupa ahorita a no pocos de esos diputados? El coordinador de la fracción anda ahorita en una lucha sin límite de tiempo en contra de Porfirio Muñoz Ledo. Y luego, por allá, Ramírez Cuellar, el quinto jinete, que es el único que ha entrado al Palacio Legislativo de San Lázaro en su cuaco bailador. Estamos, pues, en que todos andan viendo cómo se acomodan, que si con el grupo que apoya Sheinbaum, que si con el grupo que apoya Ebrard. No entienden que Ebrard no va a ser candidato, Pascal. Ebrard es producto de la guía de Manuel Camacho, que es decir, Carlos Salinas de Gortari. Y hay un libro ahí muy interesante, que estoy a punto de que me llegue en Amazon, porque no hay edición electrónica, y que trae algunas cosas muy interesantes sobre la relación vieja entre Ebrard, cuando era secretario de gobierno en el Distrito Federal, y López, la persona de los plantones en la Plaza de la Constitución. Ahí lo comentaremos. En esas condiciones, Pascal, pues, yo pediría, atiendan las fechas, por favor, y revisen las iniciativas o los proyectos de decreto con la debida anticipación. ¿Por qué? Porque las condiciones, Pascal, son difíciles hoy y serán más difíciles el año 2020. Nos vemos mañana, Pascal, y espero mañana acertar. Nos vemos mañana. Gracias, Ángel. Muy amable. Un fuerte abrazo. Buena semana. Gracias. Gracias. Ahí está el comentario de Ángel Verdú. Gracias. 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 Gracias.